Tercera llamada, damas y caballeros Estación El sueño del barco Hey, amigo Mr. Bocas Amigo Mr. Bocas Gente, ¿saben pronunciar puertas? Sí, no digan P P, O, O P, P, P A, A, S P, P ¿Todo junto qué dicen? P, 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 P Me voy a surto a rocandolear Quiero saber Silvi tra si Pedro Silvi simpilito Jajaja Nuria, la zorra Quiero saber, ¿qué te inspiro a escribir a hacerlo de nuevo? Eh Que lo que quieras saber Oh Mr. Pong Tengo aquí a mi lado Y quiero un fuerte aplauso Señor Mardin Grunjer A ver que se acerque ¿Cuál es tu nombre? Marcon X Saludos para Marcon X Saludos para Marcon X Saludos para Marcon X Una frase de Macoro que dice La cocaína te hace hablar y hablar y hablar Si, la cocaína te cae mal Te hace hablar y hablar y hablar Recuerdo muchas veces Gente que me habla, suda Se acaba de ser, se cumple No se callan Es una... Como un poco de... Una visión de hartazo de los dos Que ya, la cocaína está volvada Gracias No sé cuántas veces he dicho gracias Pero me siento muy halagado De tener muchos amigos acá Gente que está en la escena Gente que está arriba Gente que está comenzando Gente que ya avanzó bastante A mis amigos de Catenaria Gente de Prealba La gente de Cala De A A King One Music A la gente de Asistona Perú A Eclipse Producciones A Cervecería Independiente Antes de Cristo También A Animal Desenfocado A mi buen amigo Cerberus A mi buen amigo Alonso Barrio A mi novia Cindy A las bandas que han estado hoy día A las bandas que han estado en los 50 episodios A los emprendedores que han estado en todos estos episodios A la gente que escucha Spotify en este momento Tenemos un podcast Que busca entrevistar emprendedores Es interesante Hay gente loca Que sigue sus sueños Pásenla bien Escuchen el episodio 50 Escuchen más gracias Desde aquí Desde el Clandestino Barrio Los chicos no pueden estar en todos estos episodios Para los emprendedores que han estado en los 50 episodios Para los emprendedores que han estado en los 50 episodios